Mira, esto fue el día domingo, alrededor de las 20 horas, 20, 30 horas, a raíz de una llamada. Nosotros tomamos conocimiento que había una moto abandonada cerca de lo que sería la estación de servicio de esta localidad, lo que sería la entrada, en 26 y 31. Se dirige el móvil, observa la moto esa, se trata de establecer de quién era el dueño, lo que hace el personal, para preservarla, es llevarla a la dependencia. En ese trayecto que va la dependencia, aparentemente aparece el dueño, un masculino, mayor de edad, con la novia, los cuales, al ver que la moto era llevada, estos sacan, compran en un bidón combustible y proceden a tirarlo dentro del habitáculo del móvil. Al final se contamos con dos camionetas, una donada por el municipio, un móvil policial, una camioneta de policía y esta camioneta, que era una 4x4, que la utilizamos más para lo que es la parte de playa. Le tuve muchas motos en el lugar de playa o las cosas que era utilizadas para ese fin. Más dos motovehículos, que esos se suman a la planta policial que tenemos en esta dependencia. Móviles, estamos bien. Son dos cuadrículas y son dos cuadrículas en lo que es la localidad esta, más una moto de apoyo en cada cuadrícula. Las motos, por lo general, lo que hacemos es lugares donde son de ingreso que no es accesible a lo que son las camionetas. Las camionetas no son 4x4, son de tracción simple. Entonces lo que hacemos es volcar el tema de las motos en lugares inaccesibles para las camionetas para poder cumplir con el servicio.